¡Uh! 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 ! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Turu tut tuturátara taratatat! Taratara ¡Uh! 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 Pam-pam-pam Para para pam-pam-pam Para para pam-pam-pam Para para pam pam-pam ¡Eh! 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 ¡Dos para arriba! ¡Túartiens te malciились! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tan tan tan! ¡Tara taran! ¡Tan tan tan! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Pues baila! ¡Eso! No te lo he hecho de pie. ¡Mira! ¡Estás repalando! ¡Florencia! ¡Arregla los pies! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Grande! ¡Grande! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! ¡Ay! ¡Mira! ¡Esta es más grande! ¡No! ¡No po! ¿Qué es eso? ¡Este es U! ¡Eso! 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 ¡Ok! ¡Fuu assumptions! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!